Me-me-me-mezclando pati DJ Fernando Invejable En tu casa no me quieren por borracho Porque dicen que me gusta vacilar No me importa si me acusan de esa forma Si me quieres manda a todos a volar En tu casa no me quieren por borracho Porque dicen que me gusta vacilar No me importa si me acusan de esa forma Si me quieres manda a todos a volar Si te dicen que yo soy mi labores Y que tengo una mujer Y aquí ya ya si me quieres como yo te estoy creciendo Que más vale si no sabes la verdad Que importa ya que sepas mi pasado Ya no me escondo en las cosas del querer Es que yo soy el dejado enamorado Que al fin y al cabo que me han de hacer Si te dicen que yo vivo en las cantinas Y ya tuve para hacer este dolor No te culpo tu prefieres cosas finas Y yo tan solo puedo darte un gran amor Me importa ya que sepas mi pasado Ya no me escondo en las cosas del querer Ya no me escondo en las cosas del querer Si te dicen que yo ninguno Y ya no me escondo en las cosas del querer Y ya no me escondo en las cosas del querer Y yo no me escondo en las cosas del querer Que no merece mi querer, sabiendo que la necesito Sin su amor, me vuelvo loco a cada instante Ya no vuelvo a continuar, ya me canse de jugar De que te hagas ir a interesante Si es que no vuelvo a gustarte Que me encadena verte tu alma Porque en suerte enamorarte Quiero que seas mi condena Culpable soy Lo confieso ante todos Mi delito fue amarte Mi delito fue adorarte Culpable soy Lo confieso ante todos Mi delito fue amarte Mi delito fue adorarte Culpable soy Lo confieso ante todos Mi delito fue adorarte Mi delito fue adorarte Culpable soy Lo confieso ante todos Mi delito fue amarte Mi delito fue adorarte Mi delito fue adorarte Culpable soy Amor, yo sé que no me puedes perdonar Que me quieres a tu lado Pero no te vayas Y aunque sepas la verdad Aunque duela escucharlo Espera tu voz, mi amor Tan sólo te quiero hablar Y te juro que jamás te quise lastimar, porque te quiero demasiado Pero yo ya no sentía tu cariño más, y me sentía despreciado Y luego caí en tentación, y ahora me dices que te vas Piénsalo bien, piénsalo amor, piensa que nunca nadie te amará como te amo yo Piénsalo bien, piénsalo amor, si tú bien sabes que también me amas Como te amo yo, por favor, quédate aquí, por favor, perdóname Ahora soy consciente que te lastimé, pero también a mí me duele Y si no te crees capaz de perdonar mi amor, pues te deseo buena suerte Piénsalo bien corazón, aquí quien fue el que falló Piénsalo bien, piénsalo amor, piensa que nunca nadie te amará como te amo yo Piénsalo bien, piénsalo amor, si tú bien sabes que también me amas como te amo yo Por favor, quédate aquí, por favor Ella siempre fue la base de mi vida Siempre compartimos todos sin medida Ella era todo mi mundo, era mi consentida Yo creí cada palabra, creí en sus mentiras Ella se marchó un día de mi lado Solo me dejó, solo me dejó una nota que decía Que ella no podía más estar confundida Que ella me sentía lo mismo, fue mi que se iba Ella deslizó mis sueños, apagó mi vida Todo se quedó en promesas, me dijo mentiras Ella me ha dejado solo con un profundo dolor Y yo sin nada sin ella, sin su amor Ella se marchó un día temblaro Solo me dejó, solo me dejó una nota que decía Que ella no podía más estar confundida Que ella me sentía lo mismo, fue mi que se iba Ella me dejó un vacío, me dejó su vida Ahora yo vago sin rumbo, sin una salida Ella me robó mis besos y también mi corazón Y yo sin nada sin ella, sin su amor Ella deslizó mis sueños, apagó mi vida Todo se quedó en promesas, me dijo mentiras Ella me ha dejado solo con un profundo dolor Y yo sin nada sin ella, sin su amor Cuando yo me mueran, no quiero que lloren Hagan una fiesta con puestes y flores Que se sirva vino y que traigan los mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me pongan un tétate En lugar de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mátenle una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando ya me muera me llevan al cerro Para que me bese como despedida Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me pongan un encino En lugar de caja me pongan un tétate En lugar de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mátenle una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Fue más que tu amor, fue más que tu ser Fue más que tu vida Aprendiste de mí A dar amor sin medida Te hice una experta En el arte de amar Pero para que Si ahora ya te vas Descubriste en mí La razón de ser De una caricia De saber besar Y saber llegar Al alma escondida Y el calor de un abrazo Es en ese espacio Todo lo que hoy sabes Yo te lo enseñé ¿Por qué me dejaste de amar? ¿Por qué me abandonas ahora? Si besando mi piel me decías Querer cuando amamos por horas y horas ¿Por qué me dejaste de amar? ¿Por qué me dejaste de amar? ¿Por qué si te daba la vida? Ahora sé que es mentira lo que me decías ¿Por qué? No me he dejado sin vida No me he dejado sin vida Y el calor de un abrazo, encendirse despacio, todo lo que hoy sabes, yo te lo enseñé ¿Por qué me dejaste de amar? ¿Por qué me abandonas ahora? Si besando mi piel me decías querer cuando amamos por horas y horas ¿Por qué me dejaste de amar? ¿Por qué si te daba la vida? Ahora sé que es mentira lo que me decías porque tú me has dejado sin vida Tú me has dejado sin vida Tú me has dejado sin vida ¡Ajá! ¡Ajá! Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y dentro del tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto Tanto que me duele que no existes Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Música Música Yo he suscrito tanto por tu adicencia En este ser y hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Y oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Y tú eres la razón del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándonos Amor eterno Inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Música Cuando perdí tu amor Se me nubló hasta la conciencia Se derrumbó mi sol No oscureció más mi tristeza Música Cuando perdí tu amor Dejasele mis sentimientos Dejó mi cura soledad Y dejó mi dolor eterno Cuando perdí tu amor Cuando perdí tu amor Ya no me pude enamorar jamás Cerré las puertas de mi corazón Abrí la tumba de mi soledad Cuando perdí tu amor No hubo motivo para no llorar Resucitaron todas mis caricias de mi piel Y se quedaron solo los recuerdos del ayer Música Cuando perdí tu amor Cuando perdí tu amor Encarcelé mis sentimientos Me acudicó la soledad Y brindé conmigo dolores Cuando perdí tu amor Cuando perdí tu amor Ya no me pude enamorar jamás Cerré las puertas de mi corazón Que abrí la tumba de mi soledad Cuando perdí tu amor No hubo motivo para no llorar Resucitaron todas mis caricias de mi piel Y se quedaron solo los recuerdos del ayer Dice Dan, por favor Dice Dan, por favor Dice Dice ¿Por qué no pude comprenderte? Dice ¿Por qué no pude comprenderte? Porque aprecié en tu que ya todo terminó Porque no estuve en el momento De tu tristeza y en tus noches de dolor Porque no fui yo tu consuelo Porque de nuevo cometí el error Porque hasta ahora me doy cuenta que te quiero Porque me loco tan de prisa yo muriendo Porque no dije lo que siento Porque te vas sin dar mi beso Porque hasta ahora me doy cuenta que te amo Por cobertía, por soberbia, porque miramos Porque llegó mi mala suerte Porque no pude comprenderte Porque no estuve en el momento De tu tristeza y en tus noches de dolor Porque no fui yo tu consuelo Porque de nuevo cometí el error Porque hasta ahora me doy cuenta que te quiero Porque el reloj va tan de prisa yo muriendo Porque no dije lo que siento Porque te vas sin dar mi beso Porque hasta ahora me doy cuenta que te amo Porque por cobertía, por soberbia, porque diablos Porque llegó mi mala suerte Porque no pude comprenderte Oh, oh, oh Porque, oh, oh, oh No fue suficiente derramar mi llanto Dejar que rodara por el mundo entero Toda mi ansiedad por querer detenerte Olvida hasta mi orgullo Y con la voz de mi alma me di te queda No quisiste escuchar No fue suficiente Hoy te amo en mis labios Te pedí recordarás lo que ayer vivimos Fue bello en verdad Pero piensas que hoy Todo se ha terminado Te dejas un beso de adiós en mi frente Y me fue el vez pasado Y no lo acepto Que me des el de adiós por completo No me mires así porque muero Tu realidad me ha llenado de miedo Y no lo acepto Y no lo acepto Que asesine tu piel sentimiento Que mis noches se vuelvan invierno Que te vayas de mí no lo acepto Y no lo acepto Y no lo acepto No soy suficiente No soy suficiente Y no lo acepto Y no lo acepto Y no lo acepto Que asesine tu piel sentimiento Que mis noches se vuelvan invierno Que te vayas de mí no lo acepto Que te vayas de mí no lo acepto Y 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 no lo acepto Que me busque un nuevo amor Pero les digo yo, que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando y que te esperaré Porque yo sé que un día volverás Pero les digo yo, que sé que todavía me amas tú Porque me lo juraste y yo creí en ti Por eso sé que un día volverás Y si por ahí que tanto temprano poco a poco yo te voy a olvidar Que llegará alguien que me ofrece un nuevo amor de verdad Y que mi destino yo no lo puedo cambiar Pero les digo yo, que mi destino solo eres tú Y que es cierto que eso no puedo cambiar Por eso sé que un día volverás Pero les digo yo, que sé que todavía me amas tú Porque me lo juraste y yo creo en ti Por eso sé que un día volverás Pero les digo yo, que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando y que te esperaré Porque yo sé que un día volverás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!